Garantizar la seguridad en Morelia es una prioridad para la administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar. Por ello, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía de Morelia reforzará los patrullajes que realizan de manera permanente en la capital michoacana. En reunión con el general Gregorio Francisco López Carreño, coordinador de la Guardia Nacional, y acompañado por la síndica Susan Melisa Vásquez y el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cusi, el alcalde Martínez reiteró la disposición para continuar con el trabajo conjunto, mismo que permita la disminución de los índices delictivos en Morelia. Entre los acuerdos a los que se llegaron en esta reunión, Martínez Alcázar y López Carreño establecieron que la programación de estos patrullajes se establecerá por sectores y se realizarán principalmente en las zonas de mayor riesgo.